Es una algarroba particular porque tiene mucho más que el alimento. Contiene algunas definiciones políticas que tienen que ver con preservar el monte, con sostener los ecosistemas, apostar a una industria que valora la diversidad, que valora los espacios naturales y que puede nutrirse de sus frutos sin degradar el suelo. Bueno, vinimos a conocer a las personas que trabajaron en la colecta de la algarroba, que después está en los alimentos, en la barra, en las galletitas de algarroba. Y conocer un poco qué significa la algarroba y la recolección silvestre de algarroba para el monte chaqueño. Cuando la algarroba está así, tierna, se la muele y se hace el patay y se le pone leche o agua, y es un postre, vamos a decir, es algo muy rico. ¿Comías algarroba? Sí, comí, pero todo con mistol. Y me gusta más este, como decís, este molido, moliéndolo. Sí, avise el budín delgarroba, como les contaba. Igual también hacemos otros productos que se utiliza de la harina delgarroba. Por ejemplo, alfajores y también se hacen helados de harina delgarroba. Los panes, los balonchados, que son una especie de caramelo molido. Lo moles mucho hasta que larga la humedad, la chaucha, y después se lo compacta con miel. Y eso comían. Entonces, bueno, tenías el aporte de la algarroba y de la miel. Se trabajó el año pasado a pulco en la harina delgarroba. Bueno, me gusta. Porque sé que es parte de, que son productos de acá, de la zona, y que uno, hay que darle valor. Volver a darle valor sería. ¡Gracias!